Muy buenas tardes, hoy en nuestro programa Mi Gente conoceremos la historia del señor Luis Carlos Rendón Gómez, un sanrocano de nacimiento que ha sorteado sus dificultades para superarse en su vida profesional. Desde su juventud, él ha velado por la salud de los sanrocanos, apostándole a la prevención de enfermedades y a la promoción del deporte. Ahora, él se siente satisfecho en su vida laboral, familiar y social, y asegura que seguirá velando por el bienestar de los sanrocanos. Bueno Luis Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Karina. Luis Carlos, iniciamos hablando sobre su vida, sobre usted, ¿cómo fue desde que usted nació hasta ahora? Bueno, a ver, les cuento como una breve historia. Luis Carlos Rendón Gómez nació en el municipio de San Roque, un primero de noviembre del año 1971. Hijo de Gabriel Rendón, Clara Inés, mi papá era de San Rocano, y mi mamá Santo Domingo. Mi papá lo trasladaron para el municipio de Yolombó, como cartero. Entonces, mi papá arrancó con nosotros, consiguió una casita en Yolombó, y allí estuvimos unos 16, 17 años. Allí estudié, pues, lo que fue kinder, lo que es preescolar ahora. En Yolombó saqué grados en el año 1990. Estudié enfermería en el año 95. En ese laxo de tiempo, como él no entra, en el 94, tuve muchas experiencias. Me tocó coger café después de bachiller, inclusive mi papá ya como pensionado. Él trabajando también, él tenía su pensión, pero me decía, vámonos a coger café a una finca mientras tanto. Nos íbamos a, estuve, mejor dicho, cogiendo café. Me cogía pues la lata de café, cuando eso pagaban la lata a 500, a 1.500 pesos. Entonces, uno se cogía siempre por ahí 4, 5 laticas en el día. Mi papá, pues, me acompañaba. Él no necesitaba hacer eso, pero siempre estaba acompañándonos. Se me olvidaba decirles, pues, mi mamá murió en cáncer de hígado en el año 1987. Entonces, después del año 87, mi papá fue como la madre para nosotros. Él hacía las veces de padre y madre. Se levantaba y nos despachaba para el colegio. Mi papá falleció en el año 1993, después de que yo había sacado grados. Soy el mayor de una familia de cuatro hijos. Mi hermana Alba, Mary. Después sigue Nelson. Y por último, Wilson. Somos tres hombres y una mujer. Se dio la oportunidad de que en el municipio de Yolombo hubo la oportunidad de estudiar en un curso de enfermería con el servicio sesional de salud. Entonces, en el año 95, estudié enfermería en el Centro de Educación y Desarrollo Humano en Salud. De ahí, cuando estudié enfermería, me tocó hacer la práctica acá en San Roque. Tuve la oportunidad de hacer la práctica acá en el municipio de San Roque. Y estaba en ese entonces el doctor John Jaime Correa Sepúlveda, como gerente en el hospital. ¿Cuándo empezó a ejercer, empezó acá en San Roque? Sí, te cuento, porque yo hice entonces la práctica, me mandaron como un mes, un mes y medio.